hola qué tal mis amigos cómo están los saludos amigos alberto castrejón amigos miren en este día les voy a mostrar cómo queda un trabajo cuando le ponen el sellador este estampado lo hicimos hace como dos meses y medio pero como estaban trabajando en la casa hasta que terminaron de hacer este todo lo que tenían que hacer nos llamaron para que le pusiéramos el sellador miren miren si pueden ver las maravillas que hace el sellador amigos se ve ahí donde le estaban aplicando el sellador se ve un poquito como reseco pero al este al poner el sellador resalta el color amigos y lo avienta para atrás miren ahí les muestra un poquito el sellador de cuál es a ver si alcanzan a ver bien el color del bote y el nombre del sellador es súper daimon que es súper clear daimon o algo así así es amigo miren qué hermoso se ve este piso ya con su barrita terminada miren también aquí es el drive y también lo hicimos este si el drive lo hicimos tiene como unos 10 días que lo pusimos como ven ya está completamente seco ya está andando manejando arriba así es que así es como quedan los trabajos amigos cuando uno le echa ganas de hacer el trabajo un saludo para todos ustedes mis amigos miren y ahorita les voy a mostrar un poquito más de aquí como se ve el estampeado pero este solo quería saludarlos y mostrarles el trabajo que hacemos día a día amigos miren miren qué tal se ve el piso allá con su barrita miren todo quedó de maravilla amigos saludos para todos ustedes amigos nos vemos en el próximo vídeo estamos trabajando en más proyectos amigos así es que muy pronto les estaré subiendo más contenido hasta la próxima que tengan un excelente día y cualquier duda estamos para servirles saludos de su amigo adalberto castrejón hasta el próximo vídeo amigos